Y el Partido Acción Nacional denunció a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, por violencia política en razón de género. Guadalupe Murguía, la coordinadora de la bancada del PAN, condenó las burlas y expresiones sexistas de Fernández Noroña contra la senadora Gina Geraldina Campuzano, luego de que por accidente se le abrió la blusa durante la sesión del 12 de septiembre. El 12 de septiembre, el senador Noroña, es decir, un día después de la sesión, publicó en su canal de YouTube, GF Norona, un video titulado 20 congresos estatales aprueban la reforma, donde hace comentarios sexistas y hace sujeta de burla a la senadora Gina Campuzano por lo ocurrido en esta sesión legislativa que les comento en Jicotencatl, en donde de manera involuntaria se abrió su blusa. Gracias por ver el video.